Para todos los productores de este grano que fueron afectados por la arroya, podrán retirar pronto las ayudas brindadas por el Instituto Cotsalvicense del Café y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Alrededor de 2.000 millones de colones fueron aportados por las dos instituciones. Los caficultores tienen desde el 22 de este mes hasta la primera quincena de mayo, para poder canjear los materiales para prevenir una nueva afectación. Se darán insumos a los productores y paquetes tecnológicos. La cantidad varía de acuerdo con la producción. Si usted tiene alguna consulta acerca del lugar y fecha donde debe retirar los insumos, puede comunicarse a la oficina del MAC de San Isidro del General al teléfono 2771-3258 o presentarse en las oficinas.